Tenemos el line-up del equipo del Tren del Norte con Alay Ayayay Lago, Renato Morales, Gustavo Pierre y Will García. Tenemos a Brandon Leito en el short, a Garabez Rosa en tercera, a Rubi Silva en segunda, a Davidson Romero en primera, a Luis Bernardo de Cacher. Aquí enfrentar a Alayay Lago y ya son seis lanzamientos de envío hacia el placo, le tiró a una recta al tercero y se ponche aquí. 30 de diciembre del año 2021. Lo perdió y va hacia la primera base, Renato Morales encamina hacia el inicial con el primer boleto del partido. Diendo la esquina y en velocidad y ahí pasa la pelota. La conexión sólida, elevada por el jardín izquierdo. El jardinero izquierdo va hacia atrás, casi en la zona de seguridad. Mete el guante y captura la bola para el tercer aho de la entrada. Bueno, se me quedaba que lo interesante del índice anterior o lo positivo para el equipo del tren, mientras aquí están dominando lo elevado a la zona corta de Balefield, el patazo extraviado. Balefield se quedó con la pelota y a Rigby. ¿Le ponemos o no le ponemos? Yo digo que sí, esa jugada. Póngale. De esa 29 más de la mitad impulsó en las primeras dos semanas de la pelota profesional. La conexión, ataca el short. Tiene Pierre con calma. Primera aho, el inicial. Se marca el segundo aho de la entrada por la ruta 6-3. Ahí los aho se prepara el sur de envío hacia el plato. La conexión a banda contraria. Se van imparables. El jardín izquierdo es un sencillo. Gita el patazo para Rubí Silva que ahora está corriendo el inicial. Una mala, una buena. Tomó un poco de terreno el corredor en la primera base. Pide Franco el catcher. Lo están atrapando. Lo están atrapando. Y ahí lo tocaron y lo pusieron fuera. Bien lo de Rodolfo Bones pidiendo Franco, tirando a la segunda. Se detuvo en el cording. De primera a la segunda Rubí Silva. Y lo atraparon ahí. Vamos a ver la repetición. Pide Franco el receptor. El tiro va esperadísimo. Estaba en segunda. Silva intenta regresarse ahí. Intenta escabullirse. Pero se marca el tercer aho de la entrada. Se fue una entrada completa. Vamos a la pausa. Y ya regresamos. Está peleando la clasificación a la siguiente ronda. La conexión. Partiendo el diamante. La pelota se va de imparable hacia el jardín central. Gita el patazo para Ian Rigby. Winston Dávila. Falló por la ruta 6-3. Novoa avanzó a la tercera. Y después con Guay pichando todo. ¡El tiro al color! ¡Debe de ser quieto! Quiero ver la repetición. Me parece que sí se metió Ian Rigby a la segunda base. Por favor, señor Wilfredo Montoya, por favor, haga su revisión respectiva sobre la jugada. Tenemos un tercer ángulo y ahí, en esa repetición. Vamos a ver en el momento que entra el pie. Es abierto. Va el pie. Ahí entra el pie. Ahí parece que ya llegó. Y vean el guante. Después lo toca. El guante primero que parece que lo toca, no lo toca. En ese ángulo. Se prepara el derecho. Oh, ya se swing a un envío altísimo. Le tiró al tercero y se poncha aquí Nolan Cruz. De Pedro Fernández. Tres malos, dos buenas. Se prepara el derecho. Envío hacia el plato. Lo hizo abanicar. Lo retó. Le tiró. Al tercero, Juan Diego Montes y lo ponchan. Una mala, dos buenas. El conteo para Pichery. Bateo dos. Se prepara el derecho. Envío hacia el plato. La conexión. Salta harina. La busca el short. La busca el short. No puede. La pelota es interna. Hacia el jardín central. Y viene Rigby. Anotando la primera carrera del conjunto del tren del norte. Alay Lago. Molqueando la primera carrera de la segunda base. 29 imparables. Alay Lago. Se prepara el derecho. Con toda calma. Se va a lanzar. Envío hacia el plato. La conexión. Entre primera y la segunda. La segunda estaba en el fondo. El pitcher asiste. Pero se la dejan al inicialista. Que se reincorporó a tiempo para marcarse aquí. El lado número tres. Se prepara el zurdo. Esteban. Envío hacia el plato. La conexión. La busca la segunda. Tiene la segunda de frente. El tiro a primera. ¡Au! En la inicial. Adames. La conexión. No puede el pitcher. La pelota se va de imparable. Hacia el jardín central. Es un sencillo para Luis Montealto que alcanza la primera base. Se prepara el zurdo. Esteban Pérez envío hacia el plato. La conexión. En línea. Hacia el jardín central. La pelota pica de imparable. Juan Diego Monte. Va a meter el tiro. El home play. Recortan. Renato Morales. Y se empató el juego. Giste el batazo para Brando Leitón. Una conexión hacia el jardín central. Que mandó a la registradora. Uno a uno el encuentro. Se empató el partido acá en el estadio. Efraín Tijerino Mazzarieva envió hacia el plato alto. El tiro a segunda. ¡Au! En la segunda base. Brando Leitón intentó hacer el cambio de manos. Quita la izquierda para meter la derecha. Está esperando la revisión. Ahí viene el tiro. Va al corredor. El tiro al corredor. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Au! ¡Au! Cuando intenta reaccionar y poner la mano de regreso en la almohadilla. Brando Leitón lo toca. Ahí está. Nolan. Piden Franco. El tiro es un poco abierto. Lo busca Pierre. Pierre tiene. Allí. Por ahí. Ahí cambia de mano. Brandon. Ahí verguante. Ahí verguante. Ahí verguante. Ahí lo están tocando. Y la mano no la ha bajado. El otro ángulo si nos regala producción. Con muchos proyectos. Con mucho desarrollo. Y aquí le tiró al tercero, Renato. Trabajó seis entradas. De cuatro ojitos una de carrera. Y hace swing. La conexión se va de imparable. Es el jardín central. Es un sencillo. El primero de la noche para Gustavo Pierre. El de República Dominicana. Se prepara el derecho. Axel Zapata. Envío hacia el plato. La conexión elevada. Está relativamente dominado por el jardín derecho. Mete el guante el jardinero derecho y captura. Uno a uno el partido. Una mala, una buena. En el conteo para Pichar y Batteador. Se prepara el derecho. Envío hacia el plato. Salió de robo. Pierre. El tiro al corredor. ¡Au! En la segunda base. Lo pusieron fuera Gustavo Pierre. Para el tercer a uno de la entrada. Estaba listo el receptor. Ya estaba en la posición para hacer el tiro. Ahí vemos cuando sale de robo. Tiro al corredor. Tiro al corredor. ¡Au! Bueno y no la va a pedir el equipo del Tren del Norte. Vamos a la pausa y ya regresamos. El suficiente empuje para verse ahí dominante. Mientras aquí está la rola por el show. La pierde Gustavo Pierre. Se le va la pelota. Hay un batazo difícil. No diríamos difícil. Yo diría que la tenía controlada. Pero el exceso de confianza le pudo haber jugado una mala pasada. El batazo va ahí por el shortstop. Da uno, dos, tres. Ahí vemos que la afildea tranquilo. Se le escapa la pelota. La quiso tomar con una sola mano. Como Brando Leitón en la primera base. Aquí debe de haber toque de pelota. Se prepara el derecho. El toque de pelota. Por la raiva de la primera. Baja la primera. No hay tiempo de tirar la segunda. El tiro a primera. Y se marca el sacrificio en la jugada. Ella estaba pensando en un hombre extranjero. Y aquí lo pierden a William Rayo que se encamina hacia la primera base. Juan Carlos González donde se topa el tren. Creo que lo van a hacer. Vega ya tomó la decisión. Debe de tener a un brazo. No me imagino quién. Pero sí buscando cómo mantener este empate. Un amalado buenas. Ronald Raudez enfrentando a Rubí Silva. Le tiró al tercero y se poncha. Y Rubí intentó correr a la primera. Pero después reaccionó porque se dio cuenta que la primera estaba ocupada. Se prepara el derecho. Enterrado el lanzamiento. Es malo. Y se van a llenar las bases. Tres malas. Dos buenas. Hacia la goma. Y aquí entra la carrera de Caballito. Pierden a Ramón Flores. Entra la carrera número dos que le da la ventaja al conjunto del tren del norte. La carrera que le da la ventaja al equipo de Chinandega. Y la carrera es sucia. Bueno y entró una carrera más. Rondi debe tratar de dominar aquí el batazo. Entre primera y segunda. La pelota se va de imparable. Viene entrando la tercera del equipo de los Tigres de Chinandega. Quita el batazo para Graves Rozo. El primero de la noche. ¿En qué momento? Para mandar a la registradora. A rayo con la carrera. Número tres del partido. Y lo gana el equipo de Chinandega. Tres carreras por una. Las bases siguen llenas. Y el rancho sigue ardiendo para los occidentales. Ahí vemos la conexión que se va de imparable. La base está llena. Tres a uno la pizarra. Debe de evitar Raude Jr. Que aquí entre en más carreras. Una carrera le anotaron a Esteban Pérez. Dos a Walter López. Le tiró al tercero. Y se poncha. Aquí lo ponchan. A Luis Montegalto para el tercero de la entrada. Quedaron las bases llenas. Pero el equipo de Chinandega produjo dos carreras. Que le están dando la ventaja. De tres por una en la pizarra. El tren del norte vendrá su último chance. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Todo cambia si el equipo del tren pierde su segundo partido. ¿Qué significa también? Mientras aquí está el primer bateador Navarro conectando por el shortstop. El nuevo parador en corto parece que es Luis Miranda. ¿Ve? Y ahí acaba para el tren. Y tendría que esperar que gane uno para que la clasificación del equipo del tren CD. Del equipo del Boer CD. Imparable de Freibli Chévez. El primero de la noche. Gracias a los más de 4.900 fanáticos que están conectados con nosotros. De preparar el pitcher. El lanzamiento. La conexión por la radio. La tercera. Tiene muy bien la tercera. El guante revés. El tiro a segundo. Un gozo. El tiro a primera. Quieto el inicial. A esa jugada. Póngale un asterisco. Espectacular. A la defensiva. De la tercera base del equipo del Chinandega. Garabéz Rosa. Que iba a quedar. Vean dónde está el tercer avance. El tercer avance toma de guante de revés sobre la raya. El tercer avance no es Garabéz Rosa. Parece Álvaro Rubí. Sí, estaba Garabéz. Pero parece que es Álvaro Rubí el que está ahí. Por la segunda. Ataca la segunda. El tiro a primera. Se acabó el juego. Se acabó el juego.